No sé qué me pasa cuando estoy cerca de ti Tiro y me dan ganas de besarte y las manos tomarte Siente que me sueño a tu lado siempre así No sé qué me pasa cuando estoy cerca de ti Tiro y me dan ganas de besarte y las manos tomarte Decirte que me sueño a tu lado siempre así Eres simplemente lo mejor que me pasó Lamento no haberte encontrado antes ya sé que no es fácil Porque como tú en este mundo no hay dos Y es que me pones a temblar si estás muy cerca de mi boca Solo tú y nadie más me cortan la respiración Nada falta, nada sobra porque cuando tú me tocas Te apoderas en mi mente, de mi cuerpo y corazón No me puedo controlar, solo verte te me antojas Y contigo amanecer no cabe duda, es un placer Estoy feliz porque te tengo por haber hecho el miedo De volver a enamorarme y eso es gracias a ti Por lo que me hace sentirte puedo asegurar que te hicieron para mí Y el grito de las mujeres Véngase, véngase todas las chicas guapas, acérquense A la raza del tanquetito, joder, saludo Como dice, la cantamos todos Y es que me pones a temblar si estás muy cerca de mi boca Solo tú y nadie más me cortan la respiración Nada falta, nada sobra porque cuando tú me tocas Te apoderas en mi mente, de mi cuerpo y corazón No me puedo controlar, solo verte te me antojas Y contigo amanecer no cabe duda, es un placer Estoy feliz porque te tengo por haber hecho el miedo De volver a enamorarme y eso es gracias a ti Pero lo que me hace sentirte puedo asegurar que te hicieron para mí Que te hicieron para mí No te pido que tú a este corazón lo quieras Pero existe un hombre que ya te ama Y ese hombre soy yo Es difícil es llegar al corazón De quien no te quiere Tal vez tú no pensaste Amar como yo te amo Yo sé que eres mayor que yo Y tú me dices que me falta experiencia Porque se distorbió un juego Y ese juego para mí era amor Pasamos a los temas clásicos en esta noche Que me sirve ser el que hoy está contigo Si tu pensar y tu sentir son para otro ¿De qué me sirve ser el que hoy está contigo? ¿De qué me sirve ser el que hoy? Solo es fácil decir adiós A quien tanto, tanto se ama Vete con él, mi amor Y que seas muy dichosa No te olvides que aquí estoy Por si pasaran otras cosas Que llame el solitario Todos los zapiciaron Y a esa lucita de la buena A los rositas de chubillas Mi primo, a los rey A los rey de ramaderos Ahí para Oscar García Soy solitario que vivo a mi manera En mis covalles En mis covalles, montañas y praderas Que no me asusta Ni rugirme las heras Sí, sí, sí No les pido padecer Soy como el potro salvaje de la sierra Que corre libre y relincha A donde quiera Oye, a la buena saludcita Y a la buena Que a la brasa Que a la piciando Saludcita Soy solitario porque así me conviene Que nadie quiero Yo ser aconsejado La vida es dura Que corre libre y relincha A donde quiera Vámonos a ritmo de guapando Todos a zapatearle en esta noche Noche de ambiente y de fiesta Con los contrabandistas La alegría me da mirarte Cuando vienes arregladita Con tu cabello largo Se está bajando por la meredita Pero más me gusta mirarte Cuando te tengo aquí cerquita Teniendo aquí tu sonrisa Mira la melodía Y me incitas a cantarte Si tus padres me concedieran Tu mano yo me casaría Pa' besarte por las mañanas Y que no entornes con el día Pero pena la que yo siento Al mirarte esa vida mía A mí viene la tristeza De mí se va la alegría Cuando poderte ser mía Que alegría me da mirarte Cuando vienes arregladita Con tu cabello largo Se está bajando por la meredita Pero más me gusta mirarte Cuando te tengo aquí cerquita Teniendo aquí tu sonrisa Mira la melodía Y me incitas a cantarte Y así se baila en el refugio El saludo para los novios Ángeles, Guadalupe y Araceli Muchísimas felicidades Si tus padres me concedieran Tu mano yo me casaría Pa' besarte por las mañanas Y que no entornes con el día Pero pena la que yo siento Al mirarte esa vida mía A mí viene la tristeza De mí se va la alegría A no poderte ser mía A la antigüita A la antigüita De bonita se ve Y ya miro que la miré Y me sonrió Y me sonrió Le gusté Y me gustó Está como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla, mi mono Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Serenitas besos Peles y cartitas Tengo mucho amor Mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Usted no es opción Es su privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Todo cariño para Jared Y ángeles, saludos Y esa raza de incomparable Un saludito Y a mi coneja Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla, mi mono Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Serenitas besos Peles y cartitas Tengo mucho amor Mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Canta Otra Y levante Yo voy a quererla bonita Oye Oye